15. El hombrecillo de unía empezó quitando el tapón de corcho de la bombona que contenía el alcohol. Le costó mucho levantar el pesado recipiente casi hasta la altura de su cabeza porque así de alto estaba el matraz con el embudo de vidrio en el cual, sin ayuda de una probeta graduada, vertió el alcohol directamente en la bombona. 15. Valdín se estremeció ante semejante tropeza. El sujeto no solo invertía el sistema tradicional de la perfumería, empezando con el disolvente y no con el concentrado, sino que era apenas físicamente capaz para este trabajo. Temblaba por el esfuerzo y Valdín temía que en cualquier momento dejase caer la pesada bombona, destrozando todo lo que había sobre la mesa. 15. Las velas, pensó Dios mío, las velas provocarán una explosión, me quemará la casa, y ya se disponía a intervenir y arrebatar la bomba a aquel demente cuando Grunier la bajó sin ayuda, la dejó en el suelo intacta y la tapó con el corcho. 16. El líquido claro y ligero se balanceó en el matraz. No se había derramado ni una gota. Grunier tomó aliento unos instantes, expresando en el rostro una gran satisfacción, como si ya hubiera realizado la parte más difícil de su tarea. 16. Y de hecho, lo que siguió se desarrolló a una velocidad tal que Valdín pudo acompañar apenas con la vista y todavía menos reconocer una frase reglamentada del proceso. 16. Munier eligió como al azar entre los frascos de esencias. Esquitó el tapón de vidrio, se los pasó un segundo a la nariz, echó en el embudo unas gotas de uno luego de otro y un chorrito de un tercero y no tocó ni una sola vez la pipeta. 16. Los tubos de ensayo, la probeta graduada, la cucharilla, el batidor, ninguno de los utensilios imprescindibles para el perfumista durante el complicado proceso de la mezcla. 16. Parecía estar jugando, disfrutando como un niño que cuece un horrible caldo con agua, hierba y fango y luego afirma que es una sopa. 17. Sí, igual que un niño, pensó Valdini, y además tiene el aspecto de un niño, a pesar de sus manos toscas, de su rostro lleno de surcos y cicatrices y de la bulbosa nariz de viejo. 17. Le he atribuido más edad de la que tiene y ahora lo veo más joven, como un niño de tres o cuatro años, como una de esas criaturas inacequibles, incomprensibles, obstinadas que, supuestamente inocentes, solo piensan en sí mismas. 18. Llenan su despotismo hasta el extremo de pretender subordinar al mundo y no cabe duda de que lo harían si no se pusiera coto a su megalomanía con las severas medidas pedagógicas encaminadas a imbutirles disciplina y autodominio para su existencia como hombres maduros. 18. Uno de estos niños fanáticos se ocultaba en este muchacho de ojos ardientes que trabajaba ante la mesa, ajeno a todo cuanto le rodeaba, al parecer ignorante de que en el taller hubiera algo más que él y estos frascos que acercaban el mudo, con temeraria toropeza a fin de mezclar su descabellado caldo del que después afirmaría, totalmente convencido, que era el selecto perfume Amor y Sique. 19. Horrorizaba a Valdini ver, a la vacilante luz de las velas, a aquel hombrecillo atareado con tan horrible dedicación y tan horrible seguridad en sí mismo y pensó, de nuevo triste, desgraciado y colérico como por la tarde, cuando contemplaba la ciudad encendida por el crepúsculo, que seres como este no existían en sus tiempos. 20. Se trataba de un nuevo ejemplar de la especie que solo podía surgir en esta época enferma y desorganizada, pero este prepotente muchacho recibiría su lección. 21. Al final de la ridícula presentación le daría un buen rapapolvo para que se marchara tal y como había venido, como un insignificante don nadie. 22. Zabandijas. Hoy en día era imposible fiarse de nadie. Las ridículas zamandijas oculan por doquier. 23. Tan ocupado estaba Valdini con su cólera interna y su adversión del tiempo en que vivía, que no comprendía del todo el significado de que Erunie tapara de repente todos los frascos, sacara el embudo del matraz, agarrara este del cuello con la mano y lo apretara contra su pecho para traparlo con fuerza y agitarlo enérgicamente con la mano izquierda. 23. Hasta que el matraz no hubo dado varias vueltas en el aire, precipitando su valioso contenido como si fuera limonada. 24. Del fondo al cuello y viceversa, no corrompió Valdini un grito de rabia y de espanto. 25. ¡Alto! Chilló. ¡Ya basta! ¡Para inmediatamente! ¡Se acabó! Deja ahora mismo el matraz sobre la mesa y no toques nada más. ¿Me oyes? ¡Nada más! 26. He debido estar loco para escuchar por un solo momento tus disparatadas explicaciones. 27. Tu modo de hacer, tu forma de manejar las cosas, tu tosquedad, tu ignorancia primitiva me demuestra que eres un chapucero, un burdo chapucero y un mocoso pícaro y descarado por añadidura. 28. Ni siquiera sirves para mezclar limonadas ni para vender agua de regaliz sirves tú y pretendes ser perfumista. 29. Ya puedes estar contento y agradecido de que tu amo te permita remover sus adobos de curtidor. 29. No te atrevas nunca más, ¿me oyes? No te atrevas nunca más a poner los pies en el umbral de un perfumista. 30. Así habló Valdini y, mientras hablaba, la habitación se fue impregnando de amor y psique. 31. Hay en el perfume una fuerza de persuasión más fuerte que las palabras, el destello de las miradas, los sentimientos y la voluntad. 31. La fuerza de persuasión del perfume no se puede contrarrestar, nos invade como el aire invade nuestros pulmones, 31. Nos llena, nos atura, no existe ningún remedio contra ella. 31. Nuni había dejado el matraz sobre la mesa y secado su mano impregnada de perfume con el borde de la levita. 32. Uno o dos pasos hacia atrás, el torpe encorpamiento de su cuerpo bajo la filípica de Valdini bastaron para dispersar por el aire oleadas de perfume recién creado. 32. No hizo de falta nada más. Ciertamente, Valdini todavía gritaba, clamaba y escarnecía, pero con cada aspiración disminuía en su interior la ira que alimentaba su locuacidad. 33. Se dio cuenta de que sus argumentos eran refutados y su discurso terminó en un silencio patético. 34. Y cuando hacía ya largo rato que se había callado, no necesitó la observación de Gounier. 34. Ya está listo. Lo sabía antes de oírlo. No obstante, aunque estaba rodeado por todas partes de un ambiente pretórico de amor y psique, se acercó a la vieja mesa de roble para tomar una muestra. 35. Extrajo del bolsillo izquierdo de la levita un pañuelo de encaje blanco como la nieve, lo desdoló y lo humedeció con un par de gotas que sacó del matraz mediante la larga pipeta. 35. Agitó el pañuelo con el brazo extendido para airearlo y se lo llevó después a la nariz con el habitual movimiento delicado a fin de aspirar la fragancia. 36. Mientras lo olía a breves intervalos, tomó asiento en un taurete. De repente, el arrebato de cólera había revolado su rostro. 37. Alideció. Increíble. Murmuró en voz baja. Por Dios que es increíble. 37. Y llevándose una y otra vez el pañuelo a la nariz, aspiraba, meneaba la cabeza y volvía a murmurar. 38. Increíble. Era amor y psique, sin lugar a dudas, el amor y psique, odioso y genial, copiado con tanta precisión que ni siquiera el propio pelicier había podido distinguirlo de su producto. 39. Increíble. 39. El gran Valdín se veía pequeño, pálido y delículo, sentado en el taurete con el pañuelo en la mano, que apretaba contra la nariz como una dorosella resfriada. 40. Había perdido completamente el habla. Incapaz de repetir, increíble, una vez más, permaneció moviendo la cabeza de arriba abajo, mirando fijamente el contenido del matraz y musicando un monótono... 40. Al cabo de un rato, Grunier se acercó sin duda a la mesa, como una sombra. 41. No es un buen perfume, dijo. Es una mezcla muy mala. 41. Valdín continuó farfullando su hum, hum, hum y Grunier continuó. 42. Si me lo permitís, maestro, la perfeccionaré. 42. Dame un minuto y os lo convertiré en un perfume decente. 42. Hum, 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 dijo Valdín asintiendo, no porque estuviera de acuerdo, sino porque se hallaba en un estado de tal apatía que habría contestado hum, hum, hum y alcedido a cualquier cosa. 43. Y siguió musitando hum, hum, hum y asintiendo, sin dar muestra de comprender nada, cuando Grunier se dispuso a elaborar una mezcla por segunda vez, y por segunda vez verpeó alcohol de la bombona en el matraz, ahora sobre el perfume recién mezclado, y echó en el embudo el contenido de los frascos por un ordering en cantidades al parecer casuales, hasta casi el final del proceso. 43. Esta vez, Grunier no agitó el matraz, sino que lo inclinó despacio como si fuera una copa de coñac, quizás en atención a la sensibilidad de Valdini, o porque esta vez el contenido le parecía más valioso, o sea, hasta que el líquido se balanceó, ya listo, en el recipiente, no se despertó Valdini de su estado letárgico y se levantó, con el pañuelo todavía apretado contra la nariz, como si quisiera defenderse de un nuevo ataque personal. 44. Ya está listo, maestro, anunció Grunier, ahora sí que es un perfume bueno. 44. Sí, sí, está bien, está bien, respondió Valdini, agitando la mano libre. 45. ¿No queréis tomar una muestra? 45. Curgió Grunier. 46. ¿No lo deseáis, maestro? 46. ¿Ninguna prueba? 47. Después, ahora no estoy dispuesto para otra prueba, tengo otras cosas en la cabeza. 47. Ahora vete, seguidme. 47. Y tomó un candelero, cruzó el umbral en dirección a la tienda. 48. Grunier le siguió. 48. Llegaron al estrecho pasillo que conducía a la puerta de servicio. 49. El anciano arrastró los pies hasta el umbral, descubrió el cerrojo y abrió. 49. Entonces se hizo a un lado para dejar pasar al muchacho. 49. ¿Puedo trabajar con vos, maestro? 49. ¿Puedo? 50. Preguntó Grunier en el umbral, otra vez encorvado y con mirada vigilante. 49. No lo sé, contestó Valdini. 50. Meditaré sobre el asunto. 50. Y Grunier desapareció de improviso, tragado por la oscuridad. 50. Valdini se quedó allí. 51. Mirando la noche como embugado. 51. En la mano derecha llevaba la palmatoria y en la izquierda el pañuelo, como alguien a quien le sangraron la nariz, aunque en realidad solo tenía miedo. 51. Cerró deprisa la puerta con cerrojo y entonces se apartó el pañuelo de la cara, lo guardó en el bolsillo y volvió a detallar a través de la tienda. 52. La fragancia era tan maravillosamente buena que a Valdini se la dejaron de repente los ojos en lágrimas. 52. No necesitaba hacer ninguna prueba, solo colocarse delante del matraz y aspirar. 53. El perfume era magnífico. En comparación con Amor y Psique, era una sinfonía comparada con el rasgueo solitario de un violín. 54. Y mucho más. 54. Baldín cerró los ojos y evocó los recuerdos más sublimes. Se vio a sí mismo de joven paseando por jardines napolitanos al atardecer. 55. Se vio en los brazos de una mujer de cabellera negra y vislumbró la silueta de un ramo de rosas en el phaser de la ventana. 55. Acariciado por el viento nocturno, oyó cantar a una bandada de pájaros y la música lejana de una caverna de puerto. 55. Oyó un susurro muy recta de su oído. Oyó un «te amo» y sintió que los cabellos se le erizaban de placer. 55. Ahora, ahora, en este instante. 56. Abrió los ojos y gimió de gozo. 56. Este perfume no se parecía a ningún perfume conocido. 57. No era una fragancia que emanaba buen olor. 57. No era una pastilla perfumada. 58. No era un artículo de tocador. 58. Se trataba de algo totalmente nuevo, capaz de recrear todo un mundo. 59. Un mundo rico y mágico que hacía vacilar de golpe todas las cosas repugnantes del propio entorno 59. Y comunicaba un sentimiento de riqueza, de bienestar, de libertad. 59. Los pelos erizados del brazo de Valdini se posaron y una serenidad maravillosa se apotró de él. 60. Oyó el cuero, el cuero de cabra que estaba en el borde de la mesa y lo cortó con un cuchillo. 60. Después metió los trozos en el barreño de vidrio y los roció con el nuevo perfume. 60. Cubrió el barreño con una placa de cristal y vertió el perfume restante en dos frascos que proyectó 60. No habló a su mujer arriba durante la cena. 60. Sobre todo, no le dijo nada de la sacosanta decisión que había adoptado aquella tarde. 61. Tampoco su mujer dijo nada porque observó que estaba alegre y esto la puso muy contenta. 61. No subió tampoco a Notre Dame para agradecer a Dios su fuerza de voluntad. 63. Aquella noche se olvidó incluso por primera vez de rezar para acostarse. 63. Amén. Gracias por ver el video.